y a lo que mi gente sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal esta vez de parches style mi gente vamos a probar los dados de social estos dados parche los regaló en un evento hace mucho ya nunca lo he usado yo lo conseguí y nunca lo sé vamos a probar los dados de social a ver si son buenos esos dados que parche regaló vamos allá uy comenzaron mal de japón comenzaron mal los dados de social ok ok más o menos pero los seitan bárbaro por qué no necesito un 5 parche ahí se jodió 4 vale quiero un número alto un 6 parche dame ahí un 5 parche un 6 ok un 3 un 4 vamos allá vamos allá vamos a ver si son buenos los dados de social no no confío en ese 2 tampoco confío en ese 4 diablo vale vamos vamos arriesgando pero yo sé que le van a dar un mardito 6 miralo ahí ahora le van a dar un 5 ahora le van a dar un 5 ay qué bueno oye ese juego del carajo vale dame un 2 parche pacho necesito un número alto no 4 1 1 3 4 5 4 5 3 4 5 no es un 5 ni un 6 diablo le dio el 6 vale bárbaro ahora viene que da otro 6 miralo ahí no joda vale diablo diablo no pero da un buen número en si da un buen número vamos a otra partida vamos a otra partida vamos 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 a darle 5 partidas con los dados de social 5 partidas ya ustedes saben siempre que ustedes estén ahí no se vayan por ahí adelante es el peor de vamos 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 número alto este es república dominicana vamos ya 6 para él 4 10 jodió 1 3 5 por aquí ah bueno ahora se expresan los 6 bueno si no le den un 5 ahí se jodió mira si salió si se jodió 6 2 4 no 5 6 vamos vamos a cogerlo parche no le de un 6 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 no le de un mierda vale mardito 6 mardito 6 ay pero no jugó mal no le de un 2 3 4 4 4 4 4 parche parche un 4 un 4 diablo diablo maldito 5 cuando le dan no me lo dan vale un 6 no quedó un 6 vamos a cogerlo ya porque es alto no joda ok no 1 no como si choco un maldito 1 6 ahí me gustó un 2 parche parche un 2 un 2 un 2 4 no un 2 un 2 un 2 un 6 un 2 un 6 ahí 2 3 4 5 un 5 un 2 parche ahí venga ahora si un 2 que maldito 5 un 2 un 2 1 1 no un 2 un 2 un 2 ok un 2 3 un 2 un 3 vamos a cogerlo ahí vamos un 2 parche vamos parche un 2 un 6 ok cogemos el 6 porque quedemos allá ok ya un 2 un 1 un 2 ahí un toda la mala pero de que salió salió de que salió salió no vamos llevo llevo 2 llevo 2 una perdida una ganada entonces vamonos otra más como ve 70 vamos además vamos a ponerlo en 100 100 millones vamos a ponerlo en 100 millones con los dados de de social vamos ya poner esa liga en 100 millones con los dados de social guatemala gente a ti para guatemala 4 venga estos dados son la para 6 para el 4 3 para mi maldito 4 así que necesito esa gema concha si ganas esta liga son 16 mil gemas voy a tener si no hay que gastar más esa liga la tengo que ganar yo 3 que 3 y eso que está fácil lo que pasa es que juego poco estoy jugando poco yo nivel 99 ese nivel 29 1 ay maldito 1 2 ah bueno ahora están los números bajitos vamos a ver juega 2 maldito y eso maldito 1 ahora wey ese bendito joder es un número alto ahora están los números bajitísimos ah claro le dan un 6 a él pero no le dan un 4 mira le tengo el 4 me no jodió no le dan un 4 a mí vale no le dan un 3 ahora le dan otro 4 o un 6 vale un 5 ok 4 parche diablo ahí un 3 que 2 un 3 que 1 no un 3 un 6 vamos un 1 vamos a cogerse 2 estoy más seguro con el 2 no le dan un 6 parche no le dan un 6 ok un 5 ahí no le dan un 6 parche no le dan un 6 ya no le dan un 5 ok vamos a 6 a mí ahí venga 4 vamos a coger 4 no un número más alto ahí un 1 ahora un 1 un 1 un 1 un 1 3 no un 1 un 1 un 1 un 1 bárbaro tengo que buscar esa ficha porque ahí mi mito me quedo yo y el 1 y gana vamos un 1 un 1 un 1 un 1 ahí bueno yo le digo que la gema baja aún rapidísimo pero vale la pena esa liga está lo que va mira que no es la liga lo siento aunque si no faltan 2 partidas para ponerla en 100 vamos ya vamos que los dados social me lo van a poner en 100 en la liga 6 ahí 6 otra vez venga espérese espéame otro 6 más 3 morroquí 4 2 3 4 dame otro 4 ahí 6 no el ganado de vampy juegame en 3 6 que maldito 1 vale salida la vamos a poner en 100 y la vamos a dejar oh pero mira parece que no sabe mucho jugar a este modo ok aquí yo llevo dos dobles no hey ahí aquí yo llevo dos dobles no me hubiera fijado 2 no le de un do parche no le de un do no le de un do no le de un do ahí dame ese 6 parche parche dame ese 6 o ese 4 ahí dame ese 2 parche vamos a cogerlo por acá dame ese 2 parche Maldito 1, dame ese 2 Ay, cuidado Ya, que si hubiera sido yo Lo hubieran dado ese 2 Si hubiera sido yo Le daban el 2 Porque ha sido Pachi, es sencillo Dame un 6 Dame un 6 Pachi Dame un 6, ya Voy a gastar todas las gemas Yo, vale Ah, no, ahí no me gustó Ahora viene el 5, ok No, un 2 6 Voy a darlo acá 6 3, 4 No, 6, no 1, no, dame otro número 4, ay, diablo No joda, vale No joda, vale Me quitan el 2 Pero yo caí delante El 5, 4 Urgente El 5, 4 Ay, toma 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 Pero, ¿de qué voy a gastar todas las gemas? No joda Ok, 90 Ya nada más me falta una sola Son 6k de gemas Ya nada más me falta una sola Eh, vamos a darle Con los dados de social Vamos allá Última partida Si la gano Es última partida No es efectiva No es para nada más Vamos allá Dados sociales Uff Como que estos dados pueden El diablo Ey Ya está de este lado Vale Vale Luego fue En bola de humo Esta partida Yo creo que yo la voy a cortar Bárbaro Quito eso doble Parchi A ver yo A ver si Vamos a ver si Parchi me ayuda Ahí A ver si Parchi me ayuda Yo soy loco Está de este lado Ya mira Ya está paso Fue volado Ay mi madre Lo va a matar No ya Perdí Ya perdí Me la muerto Parchi Míralo ahí Mucho duro Yo vale Vámonos 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 Otra Ah Sócala de Fénix Vámonos 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 Otra Si yo creo que fue de Fénix Si Vámonos Otra partida Vámonos Otra Vámonos Otra Que esa la perdimos Fue por 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 Parchi Se la Parchi Se la regaló España Jesús Cano Vamos Ya Wey Que pasó Social Tú no Eras Duro Apuesto Te hablo De que Estaban Eras Regalado Otro Mundo Lo tiene Vamos Social Vamos Social Ahí 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 Vamos Vamos Ok Este es como que no No sé qué hizo Ahí Parece que está operando rápido No sé si ahí me mata Creo que con un 5 me mata No me mata Y qué buena Qué maldito Qué maldito No Diablo Si Fallí Devides acá Vale Devides acá Ya estamos aquí Pero devides acá fue Hay un 6 Maldito 6 Ahora viene el de un 5 Le aplodeo el 5 Un 2 3 Ahora viene el de otro 5 Mira ahí Mira ahí Mira ahí Ah no No se lo dio Un 2 3 4 Es esto un 4 Un 4 Que 1 4 4 4 Pachi mi hermano Un 4 Diablo Con 3 Ahora viene el de un 6 Mira ahí Pasa Un 6 Le di en el 6 Le di en el 6 Miranlo ahí Sabía yo Ahora viene Y le dan un 1 Miren el 1 Ahí Miren el 1 Como va a salir solito Uno Pasa Sabía yo Sabía yo Ese uno lo veía venir Yo Miri fundó Que le tiene El cambio Bárbaro vale Vamos Vamos Que es una sola Que me falta Y su Nivel alto De España Pasa el final Vale Ahí Solado 6 Que me pasa Ah pues Comenzó pues Oh pero bueno Oh pero Oh pero Oh Ah pues yo no voy a jugar 2 3 4 5 6 Ok Yo no voy a jugar Entonces No pero Pero mínimo No pero No No Ya Ya yo voy a salir De la partida Ya Ya yo voy a salir De la partida Normal Pero miren A donde está Yo nada más Movi un 4 No Pasa No Sí pero Y eso Miren Miren Donde está Miren Miren No pero No Todavía le siguen dando 6 No No voy a salir Ok 4 5 6 Un 6 Un 6 Un 6 Un 6 Y se arregla la cosa Un 6 Y se arregla la cosa Un 6 Y se arregla la cosa Diablo Vale Hubiera sido a mi Me dan el 6 Hubiera sido a mi Le dan el 6 Para que me mate Si hubiera sido a mi Diablo Vale No joda Oye Me hubiera sido a mi Le dan el 6 Porque así mismo tal Si viene el padre Sencillo viene Y le dan un maldito 6 Claro Pero como soy yo No me lo dan Normal Como soy yo No me lo dan El 6 Vale No por no Yo la jugué Yo la verdad Que yo no jugué Hubiera sido a mi Pero estoy yo ahí No Normal Para Todo eso Esa trampa Vale Yo no jugué Yo no jugué Global Que coño Si busco un 6 Deme un 6 Para yo ganar Yo ganaba Con un 6 Concha Le parche el final Vale No me dejó jugar No pude jugar Yo No Y ese tablero Lo estaban regalando Era Que lo mejor Lo tiene Ese tablero Ese tablero Todo el mundo Lo tiene Todos los dados Comenzaron bien Y van mal Ya Miren Miren Número Número bajitísimo Están bajando ya Ay Dios mío Voy a perder Acá también 3 Vamos allá Vamos allá 3 Dame un 6 Parchi Ahí Coño 4 4 5 6 Un 3 Un 3 Un 6 Parchi Un 3 Un 6 No 5 No 5 No Ok Cuando yo quiero un número No me lo dan No me lo dan Ok Ok Un 6 Ahora si Un 6 Un 6 Un 6 Un 6 Un 6 Ok 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 Entonces a mí A mí Me van a meter el número No No Ya 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 yo voy a salir No jodas No jodas No jodas Ojalá No parchi No Es odio Es fichado Que me tienen A mí Yo voy a cambiar De cuenta Yo voy a cambiar La cuenta Va a ser Ya Yo voy a cambiar La cuenta Ya yo veo Un 2 3 4 Claro Como yo no hago nada No lo dan A mí A mí A mí A mí me da un número Más Un 6 Voy a coger 5 Porque no sé Por qué Pero voy a coger 5 Ahora viene el pan Y le damos 1 Ahora viene el pan Un 2 Damos 6 Damos 6 Damos 6 Damos 6 Damos 2 Damos 2 Damos 2 Damos 2 Damos 2 Damos 2 Ahí Ahí Al fin Al fin Son malísimos Pues chicos ya vieron Un celo dado de social Son entre dos Son bueno y malo No olviden suscribirse, darle like Atebar la campanita, compartir el video Seremos cada día más En un próximo video, chao